Bueno, la vela Italia tiene a Donato di Santi, ¿no? Yo nunca supe si es Di Santo o Di Santi, pero yo le digo Donato di Santi. Él le no sabe tampoco. Y voy mucho a su restaurante, que queda en Calle Sucre. Eh, pero alto resto. Gran restaurante. Y pago, eh. Tucu tucu. ¿Caris? Bueno. Y me duele en el alma. Casi siempre estafa algún amigo igual. Italia tiene a Donato di Santi. Pará, ¿qué? Falta Mick. Falta Mick. Ahí está. Hola. Italia tiene a Donato di Santi. Sí. China tiene a Xu Jun. Sí. Gran cocinero. Gran. El partido de Quilmes tiene a Martiniano Molina. Aunque en realidad ya no lo tiene, pero bueno. Y el volei también lo tiene. Y nosotros acá tenemos al Gato Fumas. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Les voy a... ¡Bamu, Gato! Gracias, gracias, gracias. ¡Bamu! Bueno, gracias. Les recuerdo un poco el concepto de esta columna. ¿Sí? El concepto de esta columna es... Siempre el momento del bajón... ¿Cuál es mi cámara? Esa. No tenés una cámara. No tengo cámara. Ninguna cámara es tuya. Ninguna cámara es mía. ¿Esta? Ahí está. Esta. Bueno. A ver. Les recuerdo un poco el concepto de esta columna. El concepto es... Nos encontramos en el momento del bajón en casa y hay lo que hay. Siempre hay poquitas cosas. Siempre hay ingredientes random. Y la cuestión es llevar la creatividad... Llevar la creatividad a la cocina. ¿Sí? La creatividad y la elegancia también. Porque no es cuestión tampoco de hacerlo así nomás. El momento del bajón tiene que ser un momento placentero. Visualmente y sensorialmente en todos los sentidos posibles. Entonces yo... Habla bien. Yo lo que voy a hacer es preparar lo que sería una cenita y un postre. Porque el bajón tiene que ser primero salado y después dulce. O sea, hay que hacer las dos cosas. ¿No cae mal a la panza si mezclas salado y dulce en una misma comida? No, no. De hecho vos comes una milanesa con papas fritas y después vas y te comes un helado y es salado y dulce. Entonces un buen bajón tiene que tener también el salado y el dulce. Entonces hoy vamos a preparar... En mi casa nunca hay nada. Entonces... Tampoco es tu casa. Porque te lo comes todo. Exacto, tampoco es propiedad tuya. Yo también lleno la heladera a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche y no queda nada. Claro. Digo, nunca hay nada, ¿no? Y ahí están todos los paquetes en la basura y paquetes de todo tipo, ¿no? Bueno, es verdad. Hoy vamos a preparar lo que sería como cenita un rico sándwich de lechuga. ¿Sí? Que este es uno de mis mejores predilectos. Pero, claro, uno dice... Dale, vamos a poner un nombre un poquito más. ¿Cuánto va? Porque la gente de marketing... ¿Cuánto va a poner un nombre? Claro. Crocantini Diverdi. Entonces, vamos a... Crocantini Diverdi. O bocato. El bocato crocantini Diverdi. Bocato crocantini Diverdi. Claro, entonces, el bocato crocantini Diverdi es así. Narranos bien, a ver. Agarramos, tenemos lechuga. Está lavada, ¿no? Está lavada. Está lavada la lechuga. Está previamente lavada. Oye, mirá todas las cámaras que tiene. Oye, todas las cámaras para esto. Bueno, obviamente, digamos, uno podría agarrar la... Qué rey, pero no me cocina esto. Tengo cocineros argentinos que lo ponés y decís que... ¿Qué está pasando? ¿En dónde? ¿Cuántos multiversos hay? Hay muchas cámaras. Falta Spiderman. Digamos, tranquilamente... Esto es así, a ver. Uno podría tranquilamente agarrar las tres fetas de lechuga, ponerla en pan, ponerla en mayonesa. Son hojas. No se dice fetas a la verdura. No lo puede agarrar así la lechuga. Uno podría... Ahora viene el pelmazo. Pará. Estoy tratando de hacer mi segmento. Bueno, dejémoslo avanzar, a ver. Uno tranquilamente podría agarrar y poner pan, esto que acabo de agarrar, mayonesa, pan y... Pero... Pero vos hoy nos vas a dar una perspectiva nueva y fresca. Estás exponiendo algo horrible de tu persona, te juro. Es... Es... Yo... Bueno. Yo celebro esto por dentro. ¿Quién le dio un cuchillo? ¿Quién le dio un cuchillo? Pará, pará. No sabe manejar un cuchillo. No sabe manejar. Voy a cortarle el chuga. Pará, sal, vieron lo que pasó la última vez. Sácalo el cuchillo. Tiene un cuchillo enorme, boludo. Ese cuchillo es arma blanca ilegal. No se puede portar eso en la calle. Pará, no, bueno. Tiene más de cuatro dedos. Bueno, pará. Voy a hacer... Chicos, déjenme avanzar porque esto todavía falta el postre después. No, lo que te digo es que es muy triste cuando el bajón se ve feo. Entonces, por lo menos trabajar en la cuestión estética. A ver. Entonces, la lechugita la vamos a doblar. Subite el mic un poquito, por favor. No puedo, no puedo porque se cae, chicos. Ah, ok. Entonces, uno la va a cortar como te la sirven acá enfrente. En los locales de comidas rápidas. Bueno. Entonces, la lechugita la vamos a cortar. Para eso necesitamos un lindo cuchillo. En cubitos. En cubitos. Entonces, esto parece que la lechuga ya es mejor. Y además, dicen que cuando uno corta la verdura, como que larga mejor los sabores, ¿no? Nadie, nadie, nadie. Hay hippies que dicen que si la cortás con cuchillo, pierde los minerales, pierde las vitaminas. Bueno, no tiene otro. No importa. Pierde la propiedad. Este es el paso uno. Cortamos la verdura. Son los tres bowls que tenés ahí adelante. Es para el postre, Homero. Pero, después, una cosa muy importante para tener en las casas, para bajonear, son los condimentos. Esto implica preproducción. ¿Tuviste el mic? No puedo, boludo. No sé cómo decirte. Me lo subo y se va a caer. Hola. Pero subieron 30 veces, como los que hacen TED Talks. Bueno, bueno. Por ahora, ahí estamos. Entonces. ¿Cómo tocan el mic eso? Están todo el tiempo subiéndolo. Están todo el tiempo subiéndolo. Es muy importante. Ya se me va a caer de nuevo. Entonces, es muy importante tener muchos condimentos ricos. Sí. Porque eso es algo que no vence. Sí. Y para los bajones, eso le da mucho sabor. En este caso, yo tengo una sal de hongos y trufa. Ah. No voy a mostrar la marca, pero yo tengo un montón de estas cositas de mierda en mi casa. Entonces, para los bajones me sirvan. No es mi casa, pero bueno, es donde vivo. Estos gatos fumas. Va a pregunta. Sí. Estos son los tipos de compras que te inflan bocha la cuenta final del supermercado cuando vas faceado o no. Sí. Que son, ese es el tipo de producto extra que uno compra y que después queda en la cena años. Está bien. Porque uno estaba remedicheado hasta la goma y dijo, voy a comprar sal de trufa. Sí. Yo quiero comprar un poquito de sal de trufa. Bueno, pero vas a ver que esto es el diferencial. Porque un sándwich de mayonesa y lechuga es para morirte. Pero esto tiene un sabor especial. Trufa. Es un hongo. Mirá, olelo. ¿Ves que es una sal especial? Bueno. Así de especial va a ser este bajoncito. También tiene canelita esto. Bueno, me dejan avanzar, chicos, porque todavía falta el postre. Y yo me quiero corchear. Entonces, agarramos dos fetas de pan lactal y, ¿dónde lo tiro? Lo tiro. Ahí está. Bueno. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Esto es diseño. Esto es diseño. Vamos a agarrar un... No, no es fea. Chicos, es rica. No, porque se le mezcló con canela a ustedes. ¿Cómo? Algo, Paulo mezcló mal con algo, porque ves que hay una canela acá. Mirá. ¿Cómo? Es más salada que la mierda. Bueno, es sal, chicos. Están comiendo sal con el dedo. Bueno, pásale, pásale el gato fuma. No me toquen los ingredientes. ¿Le podés meter el dedo? Pará. Dejen avanzar. Yo ya metí bastante el dedo mojado con saliva. Ay, yo también metí. Bueno, lo mismo. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Glamur y elegancia? Yo podría agarrar la lechuga cortada, ponerle los dos pan, la mayonesa y se termina, pero no. No. Ya dijiste eso seis veces. ¿Glamur y elegancia, hijo? Entonces, vamos a agarrar el cuchillo para el pan, que es un cuchillo distinto al otro. Sí. Y vamos a quitarle los gordecitos. No, Dios. Es como ese amigo que cree que sabe cocinar, pero no. Por ahí si ponías un pancito arriba del otro, lo haces más rápido. Pero es mucho más elegante esto. Perdiste un montón de pan, Rey. ¿Para qué? Pero es que el bajón no es solo comer, Homero. ¿Entendés? Después te vas a comer los pancitos de los costosos. Bueno, 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 y ¿no es lindo eso? Sí, es lindo. Y bueno, esto es placer. Incluso podrías darlos y meterlos como croutons en una ensalada. Bueno, ahora llega el momento. Vamos a abrir la mayonesa, que producción me la podría haber tenido. Para, 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 Lucas. No, no, para, para. En serio, boludo. Tiene un dedo del otro. ¿Vieron lo que iba a estar por hacer? ¿El agujero que hizo, por favor? No, no, no. Tenía el dedo del otro lado, chicos. Es joda. Ahí está. Enfoquen esto, por favor. Pero está bien, como dice. Estás asesinando. Entre los dos dedos. Pero, chicos, sé dónde están mis dos dedos. No soy boludo. Anda acá, Luqui. No, pará. Bueno, dale, con cuidado. Entonces, abrimos. No, no puedo creer. No puedo creer. Solo alguien con una pulsión de muerte muy grande, aponeala de esa manera. ¿Pusiste un bolsillo? Están haciendo pésimo los ajet de esta cosa. O sea, tendría que haber venido con un piquito. Pero bueno. Entonces, vamos a ponerle mayonesa. Esto no está afilado ni en pedón, parece. Por eso te lo atravesás, pero sabes cómo, ¿no? ¿Se ve? Bueno. No puedo creer lo que hiciste abriendo la mayonesa. Bastante. La gente está sufriendo como cuando yo hice el mate, ¿eh? Hay gente que le pega mucho en el toc esto, ¿viste? Le da... El pancito con mayonesa. No, 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 no. No dejes la mayonesa así apuñalada en un costado. Chicos, casi se abre un dedo. Ay, ya mirá cómo pone mayonesa. Un poquito más del otro lado. Vamos a ponerle... Ay, ves que estoy muy ansioso por el postre, porque el postre es espectacular, chicos. Vamos a hacer garrapiñada casera. Dale, gato, fuma. Vamos, fuma. Le podemos decir algo así como... Bueno, una vez que tenemos los dos pancitos... Pero buena onda. Vamos a ponerle... El gato, fuma bastante. La lechuguita. Olé, fuma. Sí. Olé, fuma. Ah, en los dos panecitos. ¿Cómo vais a hacer para poner un panecito arriba del otro ahora, fuma? Es física básica. Es más difícil para poner los dos panecitos ahora uno arriba del otro, claro. Es casi imposible ahora. Y ahora... Y ahora... Dime que se caiga la lechuga porque le ha puesto a los dos panecitos el imbécil. Yo... Si él le hubiese puesto uno solo... Yo hubiera dicho que no. El otro lo apoya arriba y listo, y se termina la cuestión. Pues que no, no. Es que eso es diferente. El gato, fuma, tiene técnicas diferentes. Es totalmente diferente él en sus técnicas. Vamos a agarrar un poquito de sal con hongos. Olé, fuma. ¿Por qué le ha sacado los hongos? Olé, fuma. Para que pones... Él pone sal de hongos, pero le saca a los hongos. Le saca a los hongos. Un poquito de sal. Un poquito más. Ahí está. Olé, fuma. Olé, fuma. Es impresionante. Y ahora hacemos el movimiento rápido de... Ay, se ha caído para los costados. Ahí está. Entonces ahora tenemos... No, no le voy a poner nada más. ¿Para qué la habéis cortado si se va a estar listo para afuera? Disculpa, fumas. Te puedo preguntar una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijiste que no ibas a hacer y lo que terminaste haciendo? Dijiste que no ibas a poner mañonesa, lechuga y dos panes. Y lo que estamos viendo aquí... Habéis hecho esto. No, pero tiene otro glamour. Mirá la diferencia entre esto y lo que hubiese sido... Es que glamour es otra cosa, tío. Y lo que voy a hacer es cortarlo en triangulitos. Se va a volver a salir, fuma. Ahí está. Yo no quiero probar eso. Entonces, próbalo. Miren esto. Miren esto. Mirá, pues tómame. Ahí va. Tomá, vamos a ver. Te agradezco, fuma. Que hemos almorzado tarde hoy. Que hemos comido una paella hace un ratito y estamos... Bueno, es tentador, tentador. Proba. Que no, que yo soy vegana, tío. Que no puedo comer eso. Probalo y decime qué tal está. Decime la verdad. Pensá... Pará, pará. Hacé este ejercicio. Sí. Tres de la mañana. Venga. Tres de la mañana. Casita, no hay nada. No hay nadie. Y vas a degustar esto. Próbalo. A ver. Entró. ¿No qué? ¿No qué? ¿Qué es no? ¿No qué? ¡No! ¡No, Mero! Es un sándwich espectacular. Vení, ese. Probá. Probá. Por favor. Que no lo llame al Eze que está haciendo trabajo. Y la que necesitan... Vamos a estar bien, bien faciados para ese momento. Para decir... Para decir, vamos bien de bajón para... Porque ese gato fuma, él hace bajones. Claro, él sí que son bajones. Venimos de bajón. Pero que ni de bajón vale, tío. Probálo, probálo. Ni de bajón vale. Probálo. Eze. No, chicos. No me lo pueden... Bueno, vamos con el postre, entonces. Bueno. Se lo lleva igual y vos te lo estás comiendo. Te estás comiendo el coso. Pero no, no. Está disfrutando. Claramente eso no es a la cara de un hombre compungido. Nadie disfrutó. ¿Querés un tronquito? Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos con el postre. Este es un postre... Fumas. Dicen que tiene mucha sal. Venga, fumas. No, no tiene mucha sal. Bueno. Vamos a hacer un bajoncito de postre. Bueno, vamos a hacer un bajoncito de postre. ¿Qué vamos a necesitar? Ingredientes. Quedan tres minutos. Ah, ya no vamos a llegar, te lo digo. Vamos a agarrar un poquitito de manteca. Tres minuticos. Que siempre hay en casa. Mila, porfa. No, no, uséis el mismo cuchillo que ha usado con... Joderos. ¿Con qué? Eso tiene... Él tiene técnicas especiales. Bueno, tiene mayonesa, de verdad. Vamos con otro cuchillo. Vamos con otro cuchillo rápido. Me ha sacado el cuchillo. Mila, vamos a calentar manteca en el microondas. Llegad a mí, Jiménez. Vamos a calentar manteca en el microondas. El Gato Fumas le dijeron, ¿por qué no calentamos la manteca antes de que salga al aire? Y dijo, no, 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 hagámoslo durante el aire. Bueno, vamos a hacer garra piñada. Tenemos maní en casa. Maní de ese que no tiene... Ay, hola. Ahí está. Maní que no tiene sal. Maní sin sal, ¿ok? ¿Podés corroborar que está sin sal? Te agradezco, ¿no? Ya lo habéis tocado tú. Ya lo habéis tocado tú. Pasando para la mierda, de verdad. Por lo tanto, te digo que no me gusta nada. ¿Tienes sal o no tienes sal? No tiene sal. Bien, perfecto. ¿Querés probarlo? No, gracias. ¿Podés esto? Sí. Sí, puedo porque es fácil arreglar. Vamos a agarrar. Se te preguntan mucho, ¿no? ¿Podés esto? Ya, es bastante simple. Si no es un animal, me lo como. Claro, tío, es maní. Leche chocolatada. Sí, en polvo. Chocolatada en polvo. Vamos a abrir el paquete. Me quedé sin cuchillos porque ya está derretida. Gracias. Vamos a abrir esto rápidamente. Me ayudo. No. Ay, Dios. Esto termina. No, no, no. No importa nada. Ahí está. Traje mi tabla. Cavernícola. Traje mi tabla. Vamos a agarrar la leche chocolatada. O Nesquicola, ¿no? Como le dicen. Y ponemos en un baúlcito. En Murcia. Ahí está. En un baúlcito. Nesquicola. Nesquicola. Nesquicola que hacía mi madre. Agarramos. O como le dicen Nescauculao. Ya, sí, eso es así. Presten atención, ¿eh? En Valladolid. Qué lindo, Valladolid. Vamos a agarrar maní. ¿Qué vais a hacer? Maní. Maní. Ya. Manicito. Manichola. Lo metemos en... O coconutas, como le dicen en Murcia. Tenemos la manteca derretida. ¿Se ve? Acá. La cámara. Bien. Vamos a volcar el maní en la manteca derretida y vamos a revolver. Mostraos, mostraos para la cámara. Para la cámara. ¿Dónde está? Que se te ha cromeado. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, maní en mantecado. Vamos a agarrar el maní en mantecado. Mirá lo que es esa mesa, ¿no? Es este. Y vamos a... Este postre es una mierda. Con una... No hace falta una pinza de depilar. Yo no encontré cuchara acá. Y había una pinza de depilar, así que... Puedes usar una pinza de depilar. Yo no. Entonces... La pinza adentro. Tío, que no hay nada que me dé tanto asco como lo que está haciendo este tío en este momento. Por favor. Te lo digo. Déjame avanzar. Vomito aquí. Bueno, entonces ponemos... Esa pinza está usada. La trajo de su casa. Esa pinza sacó pelos de otros lugares y ahora está tocando el maní. Bueno. Pero háganlo con una cuchara. La ponía uno aparte. Ponemos los maní. Estoy sufriendo mucho. En mantecados. Me da una arcada que me va... Que me lleva. Siento que estoy comiendo tus pelos encarnados. ¡Ah! ¡Ah! Las pelucotas. Bueno. El gato fumas. Para ustedes. Sí. Haciéndolo bajones. ¡Ole! Gato fumas. Agarramos. Probamos con seis. Tenemos maní. Sí, probemos con seis. ¿Por qué no? Me imagino a Dani Giveres afuera diciendo, por esta mierda. A veces me sacan dos minutos. Y ahora... Estos tíos me ponen para... Lo voy a agarrar con el dedo. Les pido perdón. Es mucho mejor. Tío, mucho más higiénico. Es más higiénico que esa pinza que te ha sacado. Te ha sacado los cabellos. Bien. Luqui, como cocinero, es muy buen conductor de radio. ¡Ole! No entiendo. Bueno. Ahora tenemos... Mirá. No la toques. ¡Ay! Déjenme mostrar. ¿A dónde? Nunca entendí la cámara. Esta es. Ahí. Ahí está. Miren lo que son estos seis maní pasados por manteca y por leche y por chocolate en polvo. Ahora, Mila, ¿podemos ir a poner esto 30 segundos en el microondas? Por favor. Qué vacío humana que son. ¿Qué? Estás quedando sin tiempo. No, pero ya... Gato, fumar. 15 segundos. Che, ¿están seguro que ese gato fuma si no este va a pintos? Sí, está ahí. Un concepto que... Que tiene poco matice, tiene poco matice y no lo juzguéis. Necesito llevar esto 15 segundos al microondas. Por favor. Alguien. Es necesario. ¿Por qué vamos a llevarlo? 15 segundos, Mila, en el microondas. Gracias, Mila. Vamos, vamos. Y van a ver el resultado de esta garrapiñada. ¡Ole, Mila! Obviamente esto, las cantidades. Ustedes del otro lado. ¡Ole, gato! ¿Queréis repetir entonces qué tiene el bowl que se ha llevado la Mila? Sí, Mila tiene maní sin sal, pasado por manteca, que calentamos en el microondas, pasado por chocolate en polvo. La pincita de Pilar no... No hablemos de eso porque no se les ocurre hacer un algo cercano porque hemos visto cosas que no... El asco que me ha dado cuando nos arrecamos, cuando la vemos de cerca. Yo la he visto de cerca. Nos damos cuenta de que esto está de verdad. Tengo una pesadilla. Bueno. No cambiaron mucho los ojos. Déjame verlo. Déjame verlo. Por ahí le falta un poquito más de tiempo. Déjame ver la garrapiña de Castela porque esto lo mato a piñas. No, esto no, esto no, tío. Esto no. Mostradlo ahí, ahí, en esa cámara. Y mira, cerca del bowl verde. Cerca del bowl verde. ¿Tenéis a cámara? Hombre, para mí le falta un poquito más de tiempo de microondas. Para. Ya. No, para mí le falta un poquito más. Mierda, tío. Pero qué mierda, tío. Pero que parecen popolina. Parece popolina el lagarto. ¡Caca de cabra! ¡Caca de cabra! Tenemos que cerrar el programa porque llega Dani Jiménez. Probalo. Pero ni loco. Ni por puta, tío. Pero que te den por culo. Que te den por culo, tío. Eso te lo comes tú. No, pero... Pero no, tío. No, tío, hostia. No, tío, hostia. No, sacá de aquí. No puedo, sacá de conexiones quick y toda esa mierda. Bueno, lo voy a probar yo. ¿Ese? ¿No hay alguien que quiera probar esto? No, tío. No, yo creo que no quiere nadie. Es riquísimo. Míralme a los ojos, mírame a los ojos, realmente. Míralme a los ojos. ¿Qué? ¿Tú hiciste esto realmente en tu cocina alguna vez? Obvio. ¿El mantecaste, manichín? ¿Realmente hiciste esto? Obvio. Probalo. Y decime la verdad. No probéis. Tío, no probéis. Si quieres vivir, no lo pruebes. Pará, pará. Quiero decirle, les puedo pedir un favor. Tenemos que entregarle a Dani ya. Que tiene el ADN de este adentro. Ya. Pasá, pasá ese. ¿Pueden ser, más allá del chiste de la sección, podés ser sincero? Sí. Si te gusta esto o no, para bajonear. Por supuesto, por supuesto, tío. Más vale, chicos. Sí, me anima, tí, Kinesquik. ¿Cómo no va a funcionar? Sí. Funcionó. Se quedan con Dani Jiménez. Nos vamos. Grande, Gato Fumas. Gato Fumas, perdón. Ay, Gato Fumas. A sufrir. Pero va. A sufrir. Hasta mañana.